En el ejercicio del derecho a la defensa del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, PSB, electo en su 16 Congreso Nacional de noviembre de 2022, hemos introducido un antefuso de mérito y consecuente solicitud de enjuiciamiento a los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Tania de Amelio Cartier, Lourdes Benicia Suárez Anderson, Gladys María Gutiérrez Alvarado, Luis Fernando Damián y Bustillo, Michel Adrián Velázquez Viché. En los términos previstos en la Constitución de la República Boliviana de Venezuela, por estar presuntamente incursos en responsabilidad penal al dictar en el ejercicio del poder jurisdiccional del Estado la sentencia número 0061, violando y menoscabando los derechos de la Dirección Nacional del Partido Comunista de Venezuela y de toda la militancia garantizado por la Constitución y la ley al declarar como improponible en derecho la solicitud de revocatoria de la sentencia número 1160 pronunciada por la Sala Constitucional en fecha 10 de agosto del 2023, siendo el PSB directamente afectado por los delitos de denegación de justicia, omisión de los servicios legalmente debido y abandono indebido de las funciones públicas mediante concierto previo de los magistrados, delitos previstos en los artículos 206, 207 y 208 del Código Penal, produciendo un Estado de indefensión judicial. Los magistrados incurrieron en error inexcusable de derecho al declarar como improponible en derecho la solicitud de revocatoria de la sentencia 1160, alegando cosas juzgadas. Las sentencias definitivas firmes pueden ser revisadas y revocadas, según sea el caso por el Tribunal Supremo de Justicia, y los magistrados de la Sala Constitucional no están al margen de la ley, señalando que por ser el máximo tribunal de la República, sus decisiones no pueden ser revisadas. Los actuales magistrados de la Sala Constitucional violaron precedentes de la propia Sala Constitucional, señalan que los casos actuales los jueces están habilitados a revisar la cosa de un formato normal, por ejemplo, la Sala Constitucional en sentencia número 831, de fecha 24 de abril del 2002, sobre los casos en que procede la revisión de la cosa juzgada, la Sala señaló, abro comillas, en efecto, la Sala precisa que el juez constitucional con fundamento en la inmutabilidad de la cosa juzgada no puede desconocer la transgresión grosera y directa de derechos constitucionales que están concretadas en decisiones definitivamente firmes, pues esa forma se estaría creando un estado de indefensión y de regularidades de orden constitucional que no pueden ser admitidos en un estado de derecho desde el valor superior, es el respeto y la garantía de la constitución, cierro comillas. Otra excepción a la cosa juzgada que permite revisar y revocar las decisiones por el propio tribunal que las dictó son la sentencia de la Sala Constitucional de fecha 18 de agosto del año 2023 con ponencia del magistrado doctor Antonio García García en el expediente 02-17-02 lo que estableció lo siguiente, abro comillas, en efecto, en razones de la economía por esa responsabilidad y donar la celebridad que debe garantizar el estado jurando paz de justicia se impone para permitir al juez revocar una decisión no solo de la política y no solo de la política del punto de vista legal sino también constitucional desde el punto de vista del juez se encuentra legítima para revocar su propia sentencia al ser advertido de un error que produzca una lesión de derecho constitucional o que agrega a una de las partes o a un tercero, cierro comillas. Con todo respeto al magistrado, estos actores, aclarar improponible el hecho de la solicitud de la relatoria de la sentencia de 1160 a dos cosas buscadas supone volver a la Edad Media donde las decisiones del rey no eran revisables porque la autoridad del rey emanaba de Dios y solo el rey rendía cuenta a Dios. Esto supone decretar la muerte del estado constitucional de derechos y de justicia. Es por eso que solicitamos el antejuicio de mérito y el consecuente enjuiciamiento por haber incurrido en prevaricación judicial al excusarse en el artículo 3 de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia para incumplir maliciosamente o por ignorancia inexcusable de la formación judicial que desempeñan como magistrados incumpliendo la obligación de asegurar la integridad de la Constitución.